El ministro de defensa, Iván Velásquez, despidió a los 36 hombres y mujeres de las fuerzas militares que conforman la novena expedición científica y la quinta campaña aérea a la Antártica. Hacen parte de ese conjunto de actividades con las que ratificamos nuestro compromiso por actuar en defensa de la naturaleza, en defensa del planeta y en defensa de la vida a fin de salvaguardar el mayor activo estratégico del planeta, como es la humanidad. Se fortalecerá la seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana, así lo anunció el ministro de defensa, Iván Velásquez, tras el encuentro virtual con su homólogo, el general Luis Eduardo Lara. Reafirmar el compromiso bilateral en materia de defensa y seguridad entre los dos países, el mismo que se sustenta en las medidas de confianza mutua y los intereses comunes. Se fortalece la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y sus delitos conexos. Además, se buscará un trabajo más articulado entre las Armadas y Fuerzas Aéreas para mejorar la interdicción. Como inaceptable, calificó el ministro Velásquez la presencia de hombres armados en el municipio de Balboa, Cauca, esta semana. Es un desconocimiento del cese bilateral al fuego que han expresado compartir, pero que con sus actos han demostrado exactamente lo contrario.